Con el reconocimiento a una serie de factores que marcaron adversidades para el cumplimiento de las aspiraciones mayores y sin embargo con el recuento puntual de una serie de acciones que han respondido a las demandas más sentidas de los tamaulipecos el ingeniero Egidio Torre Cantú presentó su primer informe de gobierno entregó los documentos que contienen el estado que guarda la administración pública estatal en el Congreso y luego ante representantes de las fuerzas vivas de todo el estado en el Poliforum hizo el recuento de cada una de esas acciones que privilegiaron por un lado el tema de la seguridad por el otro lado el de la recuperación económica y englobó en uno el compromiso por seguir avanzando y andar a pasos más acelerados a partir del próximo ejercicio Señoras y señores, 2011 ha sido un año de imprensa de trabajo un año creyente en retos y en oportunidades las metas y luchas alcanzadas han sido posibles gracias al compromiso de mucha gente que cree en Tamaulipas y siente presión por ser mil lo digo con mucho orgullo el valor supremo de Tamaulipas es urgente el privilegio y el compromiso de mi gobierno es y será servirle muchas gracias a todos y que hoy siempre ¡Viva Tamaulipas!